Espero que no te hayas perdido en nuestra emisión anterior donde te contamos quiénes son los muchachos de Karma. Fíjate que esa edición la pensamos justo para satisfacer tus expectativas. Aunque déjame decirte que cada semana el equipo de Escambray se propone ese mismo objetivo para este compendio noticioso que ya te presenta titulares. ¿Cuáles casos positivos al SARS-CoV-2 se ingresan en las instituciones hospitalarias actualmente? Venta de uniformes escolares como bola y corredor. Un calendario audiovisual que hace vibrar a los televidentes. Aunque los expertos coinciden en que Cuba transita hacia el control de la COVID-19, el llamado continúa siendo mantener la vigilancia epidemiológica de los viajeros que ingresan al país para minimizar la transmisión de la enfermedad. Por su parte, la provincia de Santispirtus continúa entre los territorios cubanos con más casos positivos al SARS-CoV-2. El número de contagiados permanece por debajo de 100. Sin embargo, luego de haber descendido a menos de 50 la semana pasada, durante esta los registros se acercan otra vez al centenar. Usted sabe que la mayoría de los enfermos transcurren con el virus en sus casas. Pero en esta emisión puntualizamos los pacientes que tienen criterio de ingreso hospitalario. Bueno, con todos los casos confirmados se cumplen todas las medidas del protocolo como están establecidos. Fundamentalmente se llevan a instituciones de salud todos los niños menores de dos años por constituir una población de elevado riesgo y porque no ha sido, por supuesto, vacunada dentro del esquema que se ha llevado en nuestro país. Se ingresan también en estas instituciones de salud todos aquellos niños que a pesar de estar vacunados pues tienen una comorbilidad o una enfermedad asociada que hace que su estado de salud de base pues pueda llevar a algún, a tener algún compromiso en ser paciente grave o crítico. Se ingresan también todas las embarazadas que resulten positivas a la COVID, todas las madres con niños pequeños, o sea, las puérperas, esa edad de recién nacido hasta que su niño cumpla un año y todas las personas adultos que no se encuentren vacunados por diferentes causas también se ingresan, así como pacientes que a la hora de su clasificación en las consultas de IRA pues constituyan un riesgo importante por su estado de salud, por sus antecedentes patológicos personales, por el padecer alguna enfermedad que no esté compensada y que pueda llevar al traste con esa vida o con esa evolución favorable del paciente. De 500 casos activos que se computaban la semana pasada, la provincia descendió a menos de 300 durante esta. Lo que sigue resultando peligroso es la dispersión de los contagiados por los ocho municipios y si el riesgo de la COVID está por todas partes, tenemos que cuidarnos igual. Espirituana Yamara Amargo Delgado, una de las baloncestistas más talentosas de su generación, se encuentra en el club mexicano Requias de Santiago de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino. La jugadora junto a Anisley Galindo intervendrá en la temporada inaugural que se llevará a cabo del 25 de febrero al 31 de julio. Está claro que la experiencia de la Espirituana ayudará al equipo. Amargo también ha participado en múltiples eventos internacionales con la selección antillana y ha demostrado que está hecha para momentos importantes. La estelar baloncestista señaló que su objetivo en esta nueva etapa es llevar al equipo a discutir el campeonato. Además, refirió que es una prueba de fuego también, pues tras dos años de inactividad por la pandemia, tienen que evaluar su nivel físico en líderes competitivas. Para el presidente de Regias de Santiago, Fernando del Ángel, este es solo el comienzo de grandes cosas que se tienen planeadas para la temporada. En 2015 estuvo en Venezuela, de 2017 a 2018 en República Dominicana y por último en El Salvador. La Yallavera parte a tierras aztecas en medio de los entrenamientos del equipo Santispiritus que se acondiciona para intervenir en la próxima Liga Superior rama femenina del país. Como verdadera jugada de bola y corredor, comenzó esta semana la venta de los uniformes escolares en la ciudad de Santispiritus luego de que iniciara desde hace más de 15 días por fomento y la cierpe. Y la alusión al béisbol no es exagerada si tenemos en cuenta que el 7 y el 14 de marzo inician el nuevo curso escolar, tres enseñanzas educativas, por lo que muchos tendrán que correr las familias y las costureras para ajustar los uniformes de los estudiantes. Aunque las colas y el procedimiento en las 102 unidades del comercio para la compra de los uniformes se asemejan a las de otros años, a este atípico inicio del curso escolar se le incorpora el riesgo de la COVID y el nuevo diseño de las prendas. Los nuevos uniformes irán dirigidos a las enseñanzas primaria, secundaria y la media superior que incluye preuniversitarios, pedagógicos y politécnicos. En el caso de los que corresponden a los niños de preescolar a sexto grado cambian el diseño de las prendas inferiores pero se mantiene el color rojo vino. La producción de los nuevos uniformes fue asumida por cuatro talleres de la unidad empresarial de base Confecciones Cumbre, centros que tuvieron a su cargo la fabricación de unas 46.000 prendas según la demanda efectuada entre los ministerios del comercio interior y educación. En declaraciones a Escambray, el director de dicha entidad en el territorio dijo en noviembre pasado que desde hacía varios meses se producía el vestuario según los nuevos diseños aprobados para el curso 2021-2022 y explicó que ya se habían cubierto las demandas de otras provincias como Cienfuegos. Llama la atención que por más que la confección y la distribución de los uniformes parecía ir a buen ritmo en noviembre, finalmente los estudiantes de las enseñanzas secundaria y media recibirán la nueva vestimenta unos días antes del inicio del curso escolar debido precisamente a atrasos con la materia prima para la terminación de las prendas y con la distribución de estas. Según fuentes del grupo empresarial de comercio, al menos el uniforme para los grados preescolar y quinto fue distribuido totalmente esta semana en los otros seis municipios, en tanto se comenzó con el resto de las enseñanzas. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, más de 40.000 estudiantes de la enseñanza general en las Tunas fueron consultados sobre el nuevo diseño del uniforme escolar y la gran mayoría aceptó las modificaciones al considerar las prendas más cómodas y creativas. Pese a que la pandemia trastocó la culminación del curso escolar, al menos como un incentivo, miles de muchachos se sabrán iniciadores de una nueva imagen en el sistema educativo cubano. El edificio donde se ubica la casilla especializada El Pargo en la ciudad de Santispirtus muestra un interior o constructivo que atenta contra la seguridad de quienes transitan por debajo de él y contra la propia preservación del inmueble construido en 1948. La periodista Xiomara Alcina refleja todas las aristas del asunto en la edición de este 5 de marzo. De buena tinta te digo que no dejes de buscar su reportaje. El 9 de enero la televisión cubana estrenó la serie Calendario y desde entonces afortunadamente ha ido creciendo el número de seguidores, muchos de los cuales quedaron impactados desde el primer capítulo con la profesora Amalia y el controversial grupo 9-3. Calendario expone temas difíciles de la adolescencia pero también es una serie de promoción a la literatura cubana y universal. En las historias y conflictos de estos personajes se resume una buena parte de los dilemas que enfrentamos hoy en el país. Quizás ahí radica el mayor peso del éxito de la propuesta. Para comprobar que la serie ha tenido aceptación en las redes sociales, basta con revisar que en Facebook existen tres grupos de seguidores, uno de los cuales alcanza los 68.000 miembros. En Twitter, Instagram y WhatsApp, Calendario también devino suceso. Respecto a la trascendencia en los medios de prensa del país, se multiplican las críticas, reseñas y entrevistas, tanto a su guionista, su directora Magda González Grau, como a los actores de la serie. En medio de la decadencia de los dramatizados de la televisión cubana, quienes le damos de lado al paquete y queremos estar menos conectados por teléfono, agradecemos otra vez un guión de Amilcar Salati. En una entrevista que les realizaran ante la pregunta, ¿dudaste del poder de la literatura o siempre creíste en ella? Amilcar respondió, si no creyera en el poder de la literatura no hubiera escrito calendario, y no solo de la literatura, sino de lo espiritual, de lo intangible. Pero eso se hubiera ido por el caño si Magda no hubiera concretado un gran trabajo de casting y puesta. Es la segunda vez que Amilcar construye el personaje de un maestro. Lo hizo antes para la telenovela Entrega, con el profesor de historia Manuel. Ahora repite con Amalia, de la asignatura Español Literatura. Sobre este particular explicó, la reiteración de esta figura en mi obra se deriva de una preocupación mía como padre y como alumno que fui, que canalizo a través de la creación. Tuve muy buenos maestros, pero no fueron la mayoría. Por lo que veo en las redes, sé que la gente anhela tener profesores de este tipo. Bravo por calendario. Sin dudas otra muestra del éxito ilimitado que llega cuando van juntos el talento, el trabajo en equipo, el profesionalismo y la voluntad creativa. Hasta aquí esta emisión de Visiones, el noticiero de Escambray. Seguimos sumando suscriptores a nuestro canal y les agradecemos. Solo falta que compartan más nuestros contenidos en sus perfiles de las redes sociales. Claro, siempre y cuando les interese. Nos vemos dentro de 7 días. ¡Gracias!